¡Bienvenidos amigos! Nosotros somos Javi David Seay y yo, Mario. Yo no soy Mario, ni Seay ni Javi, pero estamos con Adi. ¡Hola! Y yo, el DC Adi. Vamos a escoger un tanuki. ¿Son fans de los tanukis con testículos gigantes? Pregunta seria. Hay una película de Ghibli sobre eso. Mira, ahí está Jesús. Vamos a competir contra Jesús. Jesus Christ. Javi es destructora de mundos en Mario Kart. No es cierto. No digas eso porque cuando pierda van a decir... Sí, es nerfeable. ¡Ay no! No es tan bueno. Y vean, yo sí tengo el de bebé y tú no. Más bien yo no se lo quite. ¡Qué vergüenza! Ya me quemé. Oigan, ¿en qué momento no he podido remontar del 2? No sé. Yo estoy en el 7. Así lo debo. Bueno, no es así. Les juro que esto no había pasado antes. Estamos nerviosos. No te habíamos jugado. Es nuestra primera carrera. Estamos en la trampa. Además de que este gameplay es histórico porque es la primera vez que se juega Mario Kart en Xenomenoide. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Uy, no! Y tú 12 años, peor chavo. Ya. Ahí está. Ahí está el perro Bermúdez entre el roast. Uf, Joshon. Yo shit. Yo sigo sin entender por qué no están todas las pistas del juego para jugar online. No lo entiendo. Según yo sé, son como por horas, ¿no? Como de, ok, están disponibles ahorita estas. Porque yo he visto que cambian, pero cada sesión de juego son diferentes. Pues nos podemos remontar a la época del Mario Kart 64. Esa bonita consola de gráficos en 3D donde se nos vendió un juego de carreras llamado Mario Kart 64. En donde creíamos que íbamos a disfrutar de carreras en las tres dimensiones. Hasta que nos dimos cuenta que todo era una mentira. Mario Kart 64 funciona con los carritos pre-rendereados en 3D. Uf, esquive esa madre. Esquive el madrazo. Los carritos de Mario Kart 64 están pre-rendereados. Eso quiere decir que sí son 3D. Pero se hizo una captura previa de ese 3D para que en el juego funcione como un sprite 2D. Y toda la pista del juego corre abajo de los carritos. O sea, los carros no avanzan. No son malos. Son una ilusión del movimiento y de 3D en una pista que sí es 3D. Por eso a la fecha cuando lo juegas, o sea, si eres un buenazo en juegos de Mario Kart actuales y te pasan a Mario Kart 64, el sentimiento de vértigo va a ser una constante. Sí me pasó. A mí me pasó eso cuando lo juego. ¿Te mareó un poquito? Sí, me mareó y dije, es que ¿qué está pasando? Me estoy haciendo coquillas de esto. Cosa que no pasa con otro clásico ya también, que es Mario Kart para el Supercircle. Yo veo que está jugando Kanye ahí. Kanye West. Kanye 2020. Aprovechando que no damos la presidencia. Exacto, se puso a jugar Mario Kart. Para mitigar su vergonza. La decepción. Y así. Había olvidado que estaban los Singlings. Exacto. No, pero esa fue la actualización para el Mario Kart Deluxe, para el Nintendo Switch. O sea, hasta antes de eso no había Inklings. Link sí está desde el Wii U y la verdad es que pese a que yo amo Zelda, Link y todo lo que tenga que ver con ellos, consideré una decisión errónea haber incluido a Link en este precioso juego de carrera. Oye, ¿por qué hay tanta gente trampuón? Oye, ¿qué pedo con todos estos? Están jugando Mario Kart por el Mario Kart. Esta canción es un clásico. O sea, si bien Mario Kart 64 era más o menos una mentira, lo que sí nos dejó fueron un montón de clásicos musicales. Ya viste que allá adelante va uno que dice Trump won, pero... Ah, sí es cierto. Y además es un Missy. O sea, ni siquiera tiene identidad. Pues sí, no tiene mentes. Estamos perdiendo épicamente. No sé qué está pasando. Yo le quiero echar la culpa. Ya saben que si no ganas, el pedo siempre es vela. No le digo también tus habilidades manicas. ¡Editonsen! Llegamos igual. Bueno, está atrás de mí. Sí, mira, ahí está el Trump won. El trompón. Uf, ganó Donut World. He de confesarles, amigos, que ya me urge un pro. Ya no es un lujo. Es una necesidad. Oye, ahí ese TENX Obama. Está muy político el... Y Pikmin 4. Está muy político el tema de los nicknames en Mario Kart ahorita. Está muy latente. No, Pikmin, Pikmin, el cuarto, marca registrada. Ay, Inglis. Se me atravesó ese letrero en la OTA. Estoy jugando hoy como un asma. Yo también. Usualmente somos unos pros. Sí, desde que siempre llegamos. Les ganamos a los japoneses y así. Ah, ganamos torneos. Ahorita casi le ganaba a ti, pero pues obviamente eso no pasa. Yo estaba viendo Volver al Futuro 1 y 2. ¿Qué tal? Yo nunca he visto esa película. Ya sé, amigos. ¿Los Caballeros del Zaviaco? Yo tampoco, pero... Yo tomé... ¿Pero qué te vale? ¿Pero por qué se llama Back to the Future? Si está yendo al pasado. Pues me imagino que era un juego de palabras divertido porque Volver y Futuro son en realidad opuestos. Es un auxímorón. Ajá, exacto. Es un morito. Unos moritos. Uh, unos moritos. Bueno, ahí lo voy a dejar. Lidia del Churro me apasiona. Amigos, son fans de los Churros del Moro. Ayer conseguimos uno y... A ver, quiero poner esta pregunta porque es algo muy importante para mi persona. Si ustedes son fans de los Churros del Moro y conocen los moritos, que son esta versión pecaminosa de pequeños pedazos de chorro. ¿Ustedes prefieren los Churros normales o los moritos? ¿Y qué les gusta de ponerle a los Churros? Canela. Canela o azúcar. Ahorita hay unos de pan de muerto que no sé realmente qué signifique. O sea, al final el pan de muerto tiene azúcar, que es lo mismo. Ajá, es como un churro en forma de pan. No sé si es la mamada o no, o sea, perdón. Es que la palabra pan de muerto vende un chip todavía. Ya sé. Esa sí es marca que existe. ¿Sí? Ay, no sé, pero... O sea, para mí los Churros son... ¡Ah, qué estápido! Son algo preciado, algo sagrado. Y ya combinarlos con otras festividades. Todo empezó la manteconcha. Sí, la neta sí. Eso es cierto, es cierto lo que dices. Empezaron los Frankenstein de panes, de carbohidratos. Amos los carbohidratos, pero... Pero hay que parar. Tienen que apreciar cada uno individualmente, si no pierden su identidad. O sea, el sabor de pan de muerto es naranja con mantequilla. No. O sea, el pan de muerto va más allá del sabor. Es la forma, los huesitos... Ay, como el de... El del lore de maribón. O el fío. Lore. Se sigue viendo, digo... De nuestra intensidad hacia el pan. Pero si él es igual. Y es que yo ya lo he dicho antes, yo soy un fan de los carbohidratos, por eso estoy a mano. A mí. Perdón. ¿Y directo? Ay, narigón. A mí sí. Ay, no, y era la última ronda. O sea... Por andar leyendo el chat. La neta sí. Yo les tengo un dato curioso, que por esto no tienen que pagar. ¿Tú? ¿Tú? Ajá, yo tengo un dato curioso sobre el chocolate. ¿Saben qué? El chocolate americano producido en nuestro... Cada quien querido o odiado Estados Unidos. Tiene un componente... Droga. No, un componente que es igual al del vómito. ¿Qué? No sé exactamente qué sea. Acido estomacal o algo así. Algo así. ¿Bilis? Algún componente tienen en común con el vómito. Por alguna razón, no lo sé. Pero incluso cuando producen chocolate... Vomitan sobre la mezcla. No, no, no. Cuando producen chocolate y ese chocolate no tiene ese componente, se lo agregan porque la gente de Estados Unidos ya está acostumbrada a ese saborcito como medio amargo. O sea, el chocolate en Estados Unidos sabe a vómito. Pues es el mismo que te comes, bebé. El mismo del kinder es el mismo. Y cuando aprendí ese fact, descubrí por qué no me gusta el chocolate. Como que tiene un sabor medio bebé. Como de vómito de bebé. Como amargo, ¿no? No, como ácido. Ay, no sé. A mí me gusta. ¿Cuál es el chocolate amargo? No, no, no. ¿Cómo ácido? No, yo digo como algo, una acidez extraña. A mí me deja como un sabor después. Así como amargo. Es que han de saber también para la wiki de ese nome noide, Abby odia el chocolate. No, no lo odio, no me gusta. Lo detesta. No lo detesta, sí, no me gusta. Odia más al chocolate que a su actual presentación. No, eso sí. Está cañón, no, no. Ya me van a morir. Te van a cancelar como a Mario y los bolvasores. Sí, ¿verdad? Por andar diciendo todo esto del chocolate, ni me puse atención. Estoy seguro de que por el nombre de esa malteada trae cacao, que no es mexicano. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cangolichus? Ah, pues sí, por el lichus. Ay, pues es nada más para que se escuche coqueto, marco, es marketing. No, y además, eso también es cierto. Al mexicano le maman los nombres agregados. Pues sí. Es nuestro agregado. Porque si ponemos a competir a la changolichus con la changoliciosa, adivinen cuál va a vender más. Es que la changoliciosa también se escucha puercona, ¿no? Pero soy esucio. Por eso, por eso. O sea, si dices, ay, me voy a comprar una changoliciosa. O sea, el bullying va a ver. Entonces, le dicen. Ay, que se va a comer el changoliciosa. Exacto, entonces no. Y la changoliciosa. Y le dicen, ah, sí, pues está changolicios, ¿no? Está carajo. Sí, 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 sí. No, es que nosotros, el albú, siempre está latén. Entonces, es... Al menos que tus marcas sea así, ¿no? Hay algunas que son así. O sea, que es el doble sentido de sapropos. Ajá. Pero pues acá no. Pero en esos lugares eso es para incómodo pedir, ¿no? En los lugares donde el menú está albureable. Pues hay gente que le va a... Digo, ahorita lo único que se me ocurre son las tortas con nombres de famosa... ¿Me da una trevi? ¿Qué pasa, sí? ¿No te ha pasado? El típico es... Ay, me da un Paul McCartney, que es la vega. O la que trae con... La cosa es de los hamburgueses de boccher. Sí. El boccherismo. Me robaron mi banano. Y aparte yo creo que también hace referencia al helado este de Ben & Jerry's, el chonquino. Ay, de Ben & Jerry's. Yo no sé qué es eso, pero... Ben & Jerry's. Pues son los helados. Sí, no sé. Yo pura Michoacán. ¡Quítate! También estoy sintiendo como que mis llantas no así eran chido. Traigo ahorita las llantas de Mercedes Benz. ¿De tus bolas o no te veniste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, maldito! ¡Ay, no! ¡Obvio amo al chango! ¡Claro! ¡Qué una gama! ¡Ay, me está saliendo pura bombera! ¡Inchito, quítate! Este, tenerle un cariño especial a los singlings también te hace furro. Eso es lo que tú lo estás preguntando o lo pregunto a alguien. Les pregunto, les pregunto. Yo creo que sí, es otro tipo de animal. Creo que no es específicamente furro porque no tienen pelo. Al final es un molusco. No sé si haya un nicho de esos, supongo que sí. O sea, ser fan o cosas así, si sexualizaras a los pescados de bobe esponja, ¿no sería furrismo? Yo te entendría que no. Es camismo. ¿Es porque tú te sientes atraído hacia los singlings? Sí, sí, creo que sí. Pero está bien que lo aceptes. No, lo que quiero es un gorrito de... Hay gente que no lo acepte. Un gorrito de indica. Ahora con este tema de mi gorrismo, ahora quiero tener gorritos de toda la cuanta pendejada que pongan en la frente. De videojuegos, de videojuegos. También no quiero uno de pene o algo así. Estaría muy chistoso jugar. Las bolas aquí. Como bífonas. Uf. Estaría bueno. Muéjala. Vean qué drift se me está echando. Vean esa técnica. Esa técnica tan profesional. ¡Ay, no! ¡Directo a tu cara! ¡Directo a tu corazón! Amigos, son fans de Alex en teclado. Creo que ese vato tuvo su época cuando hacía una buena pieza musical. ¿Como cuál? Si tuvieras que decir cuál es tu canción favorita de Alex. ¡Duele el amor! ¡Sexo, pudor y lágrima! ¿Cuál es esa? Cántala. A mí me gustaba la de... Es que esa sí es como para cortársela de... O sea, como que sí está lloviendo, ¿sabes? Siempre que la cantas está lloviendo. Está lloviendo. Si la ponen, ¡pum, llueve! Es como cantarle a Tlaloc. Exacto. Tlaloc canta con esa canción. Además, ¿sí hubo alguna escena romántica de algún anime musicalizada con esa canción? Uf. Ni siquiera hay que hablar de eso. Qué vernos. ¿Se imaginan un compilado de escenas de... De Naruto. De Sakura y Sasuke con Duele el Amor? Yo la hice, amigos. Yo la hice. Obviamente protagonizado por Sakura. Creo. Si te he fallado, te pido perdón de la única... Es que Chayanne es algo, amigos. Chayanne es algo. Si no han vibrado con Chayanne, están muertos por dentro. ¿Qué los hace vibrar? ¿Qué los hace vibrar? Y es que, ¿sabes qué? No tienes mis llantas. No tienes muchas. Yo digo que sí, porque te he jugado ya mucho. Bueno, la verdad es que no. Te faltan, chavos. Sí, te puedo creer. Porque en donde sí las tengo seguro es en Wii U. Totalmente. Es que uso las llantas de botón, unas miniaturas que prácticamente no se ven. También como fan, he de confesar que Mario Kart 8 Deluxe para el Nintendo Switch sí me parece una gran estafa, pero... Claro, pero igual se me amó. Pero quiero ser esta parte. Sí. O sea, nos merecíamos un nuevo Mario Kart o un par de pistas nuevas, pero no. O actualizaciones constantes, ¿no? De que vamos a tener el mismo, pero vamos a sacar nuevas pistas. Ah, exacto. Como lo hicieron con Crash Team Racing. O sea, metieron casi casi el doble, o si no es que más, sé, al sabrá, de contenido en pistas y personajes. Es completamente gratis. Ah, sí, lo peor que he hecho en Nintendo con Mario Kart es ese Mario Kart Tour para teléfonos. Si lo juegan ustedes, qué bueno. Espero que se diviertan, pero yo odio el juego. Hay un lugar vegano que sí quiero... Porque no quiere decir que porque seas vegano eres fit, amigos. Puede ser gordo y vegano también. O sea, es una posibilidad. Así que, amigos que les gustan, están comprometidos con sus lonjitas, no están solos. Entonces, pueden comer un poco más sano, pero gordo. En el lugar que se llama Fat Vegan. Literal. Gordo y vegano. Gordo, vegano. Y ahí es donde compramos la Changolishus. También tienen otras cosas. Tienen hamburguesas, que el burrito, que... Entonces, el burrito, la malteada, el todo vegano es súper bueno. ¡Ay! ¿Están bastante chiquitos? ¿Sí, no? Pues pueden ser porque son para niños, pero... O sea, ve como tengo el mío. Pero es que no tienen fondo. No tienen fondue. Es como la dona de Silvana. A mí me está cagando un poquito el tema de Mario Kartismo. Porque he estado empezando en primero. Y ya para la vuelta tres, ahora es... Ahora es una vez. ¡Ay, no! Y ya, me pasó todo. Media población. Media población de riesgo. Deja tu corneta lejos de mí. Belli. La Belli Dance. Belli. ¡Ay! Déjeme en pan, noche. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Ya vieron la película de hoy? ¿En la Netflix? ¿Pati Navidad? ¿Pati Navidad? ¿Y ahí va a Trump? ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¿Cómo habrá acá? ¿Qué pena? Directenelo si quieres. O sea... ¿Cuál conoces? Pues Ludwig, que es por Beethoven. Ajá. Este... Lemmy, que es por Lemmy de Motorhead. O sea, por eso hay mucha diversidad. O por Remy. Wendy es por una cantante de country. Que no conoce. Pero sé que se me hagan la canción. Y ya. Solo están por Dorito. ¡Wow! Iggy, Iggy y por Edipop. Oye, sí es cierto. Y así. Y con este dato curioso, nos despedimos de esta bonita transmisión nocturna, medio improvisada, ráfaga, pero llena de amor para nuestros fenomenoides favoritos. Sí. Todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente capítulo de fenomenoides. Donde tal vez el miedo no sea tan cool. Riñón, riñón. No. Chau. No. Chau. 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 Gracias por ver el video.